Suscríbete Uno de los estacionamientos recomendados es este, que es el más grande El costo por todo el día es de 40 pesos por auto Amigos, este es el festival número 16, que se festeja aquí en Real del Monte Festejando 200 años de la llegada del paste a estas tierras hidalguenses Aparte de lo que es el paste, tenemos alguna exposición de artesanías Y algunos recuerdos para llevar Artículos en piel, joyería Y lo que más abunda es artículos para el frío, ya que este es un lugar muy frío Cuando venga para Real del Monte no se le olvide, trae su buena chamarra Y lo que es, a partir de noviembre, diciembre, hasta gorro tráigase Y unos buenos guantes No les miento, pero de tantas veces que hemos venido a Real En una ocasión sí, llegamos y de inmediatamente nos regresamos Del frío que hacía Los harapes a 200 pesitos Imanes Además Real del Monte es un lugar Obviamente como es minero Para usted encontrar mucha joyería Sobre todo en plata Acero inoxidable, que es el material que últimamente se está utilizando Es para abaratar un poquito ese tipo de piezas Un rico chocolate y su pan Queremos mandarle un saludo especial a nuestros seguidores Que por aquí nos hemos encontrado A Jorge, a Alicia Y otra persona que ya como iba muy de apuración Ya no alcancé a preguntarle su nombre Pero él bien sabe quién es Y le mandamos un saludo Agradeciendo de antemano el apoyo que nos dan Suscribiéndose con sus comentarios Y los likes también Que pues nos sirven mucho para seguir creciendo en este canal Que el objetivo es compartir amigos Compartir destinos bonitos de México Y orientarles un poco acerca de costos, lugares Y lugares de interés En cada sitio que visitamos Por aquí hay algunos personajes para que tomen la fotografía Sobre todo sus niños Y el pastel aquí presente Día, noche, día Ella es amazing ¡Gracias! 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 Y todas las marcas de pastes se encuentran aquí en este festival, como Real de Plateros. Amigos, aquí estamos con el Chilanglés, un amigo también de las redes sociales, ¿verdad? Así es. ¿Ustedes dónde es? Soy de Inglaterra. ¡Ah, Inglaterra! ¿De qué parte? Yo soy de Liverpool, pero mi abuela es de Fulmo, como aquí es pequeño Fulmo. ¡Ah, ok! ¿Y aquí en México tiene ya tiempo o vino de visita? Sí, ya, 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 ya veo rato en México, sí. ¡Órale! Por eso soy de Chilanglés. ¡Chilanglés! ¡Ya vive acá de Chilanglés! ¿Qué le parece el festival? ¡Me encanta! Es súper divertido, hay muchísimos pastes que están riquísimos, todos están muy felices. Conocer el pueblo es súper interesante. O sea, ya fuimos al nuevo Museo Dolores que se abrió hace diez días creo, súper interesante. Este, ya al rato vamos al Cementerio Inglés. ¡Ah, qué! De hecho, ya, ya nos vamos al Cementerio Inglés. No, pues mucho gusto saludarlo y bienvenidos aquí a Real del Monte. Igualmente. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego. Amigos, aquí nos encontramos con nuestro amigo de Natulec, que es uno de los principales patrocinadores de esta bonita fiesta. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Algún mensaje, invitación para los seguidores? No, pues los queremos invitar aquí al 16º Festival Internacional del Paste, a este platillo tan típico. Y pues que vengan aquí, estamos muchos patrocinadores, los pastes que he tenido la oportunidad de probar, todos están muy ricos. Y pues aquí en Natulec, el café que estamos vendiendo, está muy rico. Vendemos café, chocolate, lo que gusten. Y aquí estamos. Y también se pueden llevar su tarrito. Aquí lo tengo. ¡Órale, el tarrito! ¡Conmemorativo! ¡Conmemorativo de los 200 años de la llegada del paste aquí a Real del Monte! ¡Perfecto! Una buena combinación, ¿no? Con el paste. Exactamente. Ahora sí, para que no se lo bajen a brincos, como dirían. ¡Ándale! Sí, los invitamos. Aquí vamos a estar el día de hoy, hasta el día de mañana. Y pues también los artistas que están van a ser increíbles. Pues nos vengan si les dicen una vueltita por acá. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! No lo olviden, amigos. Natulec, aquí frente a la Iglesia o Santuario, el Señor de Celontla. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡No, gracias a ustedes! ¡Hasta luego! Amigos, sí, estamos por aquí también con otro patrocinador que es Hacienda Garrido. ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cuál es su nombre, perdón? ¡Héctor Garrido! ¡Héctor Garrido! ¿En qué lugar se encuentra aquí del Estado Hidalgo? En Pachuca. ¡Pachuca! Ahí tiene su destiladora, ¿cómo le llamamos? No, el mezcal como tal es de Matatlán, pero hacemos el proceso de las cremas y los abocados, los macerados mezcales de sabor. ¡Ah, perfecto! ¡Muy bien! ¿Y qué nos puede contar de la feria? ¿Qué le parece? No, una chulada, la gente bellísima, muy sencilla, muy buenos compradores, muy buena clientela. Pero déjeme presumir un poquito después. ¡Claro, claro! ¡Miren amigos! Es un mezcal de doble alacran, alacran de Creadero, con mezcal espadín a doble desculte, de 45 grados. Tenemos esta presentación, tenemos la presentación de 250 mililitros, y miren nada más, tenemos esto. Y obviamente también tenemos a nuestra mejor vendedora aquí presente. La víbora. ¿Qué tipo de víbora es? Es cincuate o masacuate. Cincuate o una. Sí. Obviamente también es por segundo de nuestros temas de café. Ajá. Tenemos café, piñón, pistache, cojo, piña colada. Es bien importante mencionarles que nosotros endulzamos comienzo agave y leche de almendra, con un doble sentido, con el sentido de que sea 100% natural, pero aparte de que tenga más tiempo de resistencia, no se corte, no se quede perder. Como algunas otras bebidas que gustan con azúcar, materia animal, ¿verdad? Sí. Y de ahí también tenemos nuestros mezcales de sabor. Ok. Estos son avocados o mezcales. Avocados. Mezcales que se pueden mezclar, son mezcladores, con cualquier tipo de bebida, pero obviamente que su principal compañero es el mezcal. El mezcal. ¿Se puede tomar simplemente con hielo? O hielo, simplemente. Sí, ¿verdad? O echarle su mezcalito, que también es natural, y un poco de agua mineral es lo más correcto. Muy bien. También tenemos nuestros mezcales puros, que es el mezcal minero. Mezcal minero. Mezcal de gusanos, por este lado. Tenemos mezcal reposado y de pechuga. Ok. Muy bien. Y tiene redes sociales. Sí, como no. Aparecemos como yo soy mezcal2022 y yo soy mezcal. Yo soy mezcal. Mezcal 2022 y yo soy mezcal. Así en agarridos, sí. Hace con mucho cariño y estamos a la orden para una degustación. Ajá. Y para diferentes bebidas. Órale a cualquier parte de la república. En todos lados estamos. Perfecto. Le agradezco mucho. Señor. Y mucha suerte. Aquí estamos con nuestra amiga de Tequila Corralejo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es la que es el amante y venimos de la tequilera Corralejo. Órale. ¿De dónde están? En Pejamo, Guanajuato. En Pejamo, Guanajuato. ¿Verdad? Creo que es el único destino que también cuenta con de origen, ¿no? Tequila de origen. Tequila Corralejo. Ajá. Y estamos en Pejamo, Guanajuato. Manejando lo que es tequila, ron, mezcal, whisky, ron. También contamos con lo que es nuestra propia... Hacemos los envases de ron, así que los envases de productos. Ah, ok. Todo completo. Todo completo, sí. Exactamente. ¿Manejan redes sociales? Sí, también es tequilera Corralejo. Ajá. O también manejando lo que es una de vosotros de Corralejo. Oye, vamos a estar, bueno, van a venir nuestros compañeros a lo que es Alcantar. Aquí va a estar, bueno, van a estar a las tres de la tarde. Ah, sí. Ese programa se transmitía en un canal de Guadalajara, ¿no? Tequila Corralejo. Ajá. Ah, muy bien. Pues bienvenidos y mucha suerte. Gracias a usted. ¿Algún mensaje para nuestros seguidores? Pues que vengan a visitarnos ahorita para equiparnos nuestros productos de Tequila Corralejo. Contraemos 52 productos ahorita. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y nuestras amigas de Cremería Americana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos pueden contar acerca de Cremería Americana? Bueno, miren, nosotros somos una empresa mexicana y somos mejor conocidos por la Mantequilla Gloria. La empresa manufactura y distribuye la Mantequilla Gloria en todo el país. Y, este, bueno, tenemos una empresa con más de 100 años de historia. Este, pues actualmente estamos en toda la república y distribuimos en algunos otros países. Tenemos una empresa hermana que es Bacatriz, que elabora mixes para la bonificación. Y, este, bueno, gracias a ellos estamos llegando también a otros países. Este, hoy estamos aquí en el Festival del Pate. Somos también, eh, tenemos la mochura de ser patrocinadores también del festival. Este, y bueno, este es el tercer o cuarto año, pues, el tipo que estamos asistiendo a la feria. Este, tenemos, el día de hoy traemos, este, la Mantequilla, algunas margarinas. Y, este, tenemos, este, también algunas harinas. Algunas harinas. El día de hoy traemos el hot cake gourmet de la línea de Gloria. Y, este, y harina para panqué también sabor mantequilla. Este, y, pues, bueno, la verdad es que durante todos estos años de historia de cremería americana, eh, pues, la empresa le destaca por su calidad y, pues, por, eh, la garantía de su sabor. Y, este, pues, creo que somos una empresa muy, muy humana. Y, eh, pues, con el crecimiento de la empresa ayudamos también a todas las humildes y formamos parte. Ajá. Una empresa muy reconocida. Yo, luego, luego la, la, la ubiqué. Sí. Y manejan redes sociales. Sí, claro que sí manejamos. Sí, tenemos Facebook, tenemos Instagram, este, y tenemos, bueno, en YouTube. Y, este, bueno, mire, aquí están las redes sociales. Es la Cremería Americana Potencial. Y en Instagram, como arroba Mantequilla Gloria. Este, tenemos algunos chefs divisados en el canal de YouTube. Ajá. Que nos, este, pues, nos ayudan con recetas, cocines y demás. Ajá. Para el uso de los productos. Sí, claro. Y, este, pues, para traer a todas las cocinas de México, eh, la calidad de gloria. Muy bien. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes. Y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, aquí nos encontramos con nuestras amigas que andan aquí disfrutando de esta bonita Feria del Paste. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos acompañan? Yo de la Ciudad. De la Ciudad de México. ¿También usted? ¿Y usted? Igual. ¿Qué les ha parecido el festival? Muy padre. Está bonito. ¿Primera vez que vienen o ya habían venido? No, ya habían venido. Ah, ok. ¿Qué es lo que más le llama la atención? Esto está muy padre. ¿Todo? Sí. ¿Ya probaron los pases o todavía no? No, apenas. ¿Con chela se bajan bien rico? No, pues algún mensaje para los seguidores para que vengan a visitar la fiesta, la feria. Pues, yo digo que sí, le vean Dios. Está muy padre y hay mucha gente y hay demasiada que probarlo. Y se la pasan muy padre. Muy padre. Y muy cerca de la ciudad, ¿no? Sí, está cerca. Ajá. Pachuca también, no sé, Querétaro. No, no está muy retirado. No. Pues les agradezco mucho que sigan divirtiendo. Sí, gracias. Vale. Hasta luego. Sí, sí, sí. Ay, que es bien, hay alguien, que quiera decir sus redes sociales. Este. No sé, no sé cómo lo haré. Ja 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 ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Para que aumente los seguidores. Ja ja. ¿Y luego qué hago? Ya cuando me hagas a usar. Ja ja ja. Ja ja, yo no me voy a poner salir. Ja 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 ja. Órale. Bueno, hasta luego. Gracias, eh. Muy bien. Soy oro laminado. Amigos, miren, aquí tenemos el oro laminado. muy bonitas joyas aquí nuestra amiga buenas tardes cuál es su nombre silvia que nos puede contar acerca de la platería que nos está ofreciendo es oro laminado, trae tres baños y normalmente la chapa es de 14 kilómetros algunas piezas son de 18 y ya todos los datos son únicas piezas les ofrecemos el 50% y el 60% de descuento es todas nuestras piezas nada más con que digan que lo escucharon aquí en el canal y maneja redes sociales cómo la localizan estoy todos los sábados y domingos aquí en entrada de Real del Monte frente a la puerta de la universidad ah ok nos ofrecemos grandes ofertas, cada vez tenemos peces especiales también muy bien, amigos miren pueden ver muy bonita la joyería a mí me gustó esta esclavita dénse una vuelta amigos aquí al festival del paste y no dejen de estar aquí nuestra amiga muchas gracias muchas gracias hasta luego que nos puede contar acerca de aventuras aquí en Real del Monte hola que tal buenas tardes somos una empresa formada ofrecemos recorridos turísticos en Real del Monte todos son recorridos guiados contamos con motopiloto el cual es una ruta guiada contamos también con todos los medios para ofrecer un mejor producto a nuestros consumidores contamos con racers, cuatrimotos, todos de gama alta nosotros como empresa les prestamos guantes, cobles, castos y también cuentan con seguro de viajera es una experiencia que vengan a vivir a Real del Monte para conocerlo sobre ruedas muy bien, donde los pueden localizar estamos ubicados en la avenida principal de Real del Monte, es plaza principal número uno, colonia centro en Real del Monte Hidalgo ok, y redes sociales redes sociales igual estamos como aventura del tour, estamos en facebook, instagram y tiktok ¿alguna invitación para los seguidores a este evento del paste? a todos los que nos están viendo vengan a conocer Real del Monte, se van a quedar encantados con sus pastes es nuestra gastronomía hidalguiense que nos representa en este año con los 200 años de la llegada de este platillo emblemático a Real del Monte y pues Real del Monte que les puedo decir que siempre los vamos a esperar con los brazos abiertos para todos ustedes el segundo pueblo mágico del estado de Hidalgo, ¿no? si en ser nombrado es uno de los pueblos más altos habitables de la República Mexicana con 2.670 metros sobre el nivel del mar órale, muy bien, muchas gracias amigos, pues anímense a tomar un tour extremo y aquí amigos nos encontramos en Pastes El Portal, que tiene su tradición desde 1975 es el paste que les recomiendo más visitar aquí precisamente en el portal a un lado de la iglesia aquí podemos ver amigos los pastes, cómo van saliendo del horno, miren los diferentes sabores que se manejan, aunque el original es de papa con carne aquí podemos ver parte de la elaboración, cómo se va preparando la harina, a la cual se le va agregando, dependiendo del sabor del paste se le va agregando y posteriormente se le hace la trencilla la trencilla es de donde se acostumbraba a tomar el paste para podérselo comer ya que los mineros traían las manos sucias y la trencita que era donde lo tomaban posteriormente la tiraban miren aquí está el paste antes de ser cocido ya con su trencita y así es como se lo pueden empacar aquí en Pastes El Portal usted puede llevar a diferentes sabores y hasta el destino de donde usted se nos acompañe pedidos al 771-7171-32797 anótenlo amigos y le dice una vuelta que ya pases El Portal y siendo del estado hidalgo los huapangos no pueden faltar a cualquier fiesta los pastes marques hay diferentes tipos de marcas y de casas que le ofrecen el rico paste hay alguna diferencia? claro que sí por ejemplo los pastes El Portal se dice que son los más cercanos a lo que es el paste original y el paste por ejemplo de plateros y el kikos sobre todo el kikos se parece mucho a lo que es una empanada que lleva hojaldra o hojaldre no sé cómo le dicen varía mucho respecto a los pastes del portal y ahorita están ofreciendo mucho el paste de chile enhogada ya que está la temporada de los chiles enhogada no sé cómo le puedo hacer para olvidarte voy a darme pros por Andromeda que dedicando a los tocos que la cruz petan reciben los pecados de su fuma en la gracias a todos el monte muchas gracias a todos los chiles a todos los chiles a todos los chiles y y y y Y por aquí haciendo presencia voces de Corralejo. No sé si lo recuerden, pero había programas en la televisión. Yo lo recuerdo en Canal 4, creo, de Guadalajara. Ahí va, ahí va, ahí va. Todo es en vivo. Recuerden que todos los eventos son en vivo. Este festival es completamente en vivo. Así que no se desesperen. Ahoritito en cuanto yo salgo. ¡Eso! ¡Buenos amigos! ¡Buenos hermanos! ¡Cóndex Corralejo! ¡Buenos hermanos! Y aquí estamos con nuestra amiga Moni. ¡Hola Moni! ¿Cómo estás? Aquí comiendo y comiendo pastes. ¡Qué país hemos venido! ¿Qué opinas del festival del paste? Bueno, pues es un festival precioso, lleno de vida, de emoción, de alegría. Y realmente los pastes están deliciosos. Y es un buen lugar para probar pastes tradicionales y también súper innovadores. Entonces, lo estamos disfrutando muchísimo. ¿Cuál es tu preferido? ¡Ah! Creo que el de pollo crema. Lo he probado y está espectacular. Buenísimo. Muy bien. ¿Recomendarías que venga la gente mañana al paste más grande del mundo? Totalmente. Totalmente. Creo que 200 kilos, 4 metros. Vengan porque realmente es precioso y estar en Real del Monte, uno de los pueblitos mágicos más lindos de Hidalgo. Vengan porque no se van a arrepentir. Lo van a disfrutar. Muchas gracias, Moni. Un gusto saludarte. Un besito a todos. Bye. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. Un besito a todos. Un besito a todos. Un besito a todos. Un besito a todos. Este grupo cumbiero que está presentando en este momento. Eso es todo amigos, ¿cómo ven? Para que vean que no importa la edad, para divertirse y para tener un baile de este tipo, mucha energía. Para que vean que no importa la edad, para tener un baile de este tipo, mucha energía. Para que vean que no importa la edad, para tener un baile de este tipo, mucha energía. Y ahora Marco Torres en la Feria del Paste. 200 años de Paste aquí en México, en Real del Monte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!